El recuerdo de tragedia y de dolor De hermosa alegría y dentro de él Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír, reír es mi destino Cando tal vez por no llorar Y o río Juan, un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel Y o río Juan, un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel ¡Eso! Música Reír, reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río Juan, un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel Y o río Juan, un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel Que trata de ocultar el sufrimiento cruel